Bueno, uno de los elementos quizás nuevos cuando se habla de radio por internet y cuando se habla de creación de contenido para emitir a través de esa emisora de radio por internet es la mesa de mezcla. Como ya os he comentado con anterioridad, hace falta un micro, hace falta una mesa, hace falta una tarjeta de sonido, hace falta unos auriculares de control. Algunos elementos evidentemente suelen ser ya conocidos, como pueden ser el micro, los propios cascos, incluso la tarjeta de sonido. Pero la mesa de mezcla es un elemento realmente nuevo. Es posible que por su aspecto pueda parecer un poco complicado su entendimiento, pero verán que realmente es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a empezar explicando las diferentes partes que tiene, tomando como referencia la entrada de micrófono. Este conector, llamado tipo Canon, es el elemento que permite conectar a través de él el micrófono, que es el elemento que permite convertir la voz, vamos a decir así, que es casi siempre el material principal con el que vamos a trabajar, en una señal eléctrica para ser procesada a continuación por el ordenador. Pues bien, tomando como referencia este punto, aquí aparece el elemento de conexión del micrófono a través de su cable correspondiente, que se explicará más adelante. Pues bien, este tipo de entrada, llamada Canon, también se puede utilizar otra entrada, esta que aparece aquí se llama tipo jack o tipo plug, de un cuarto de pulgada. Me gustaría comentar que en el entorno, en el campo del audio, se utiliza como unidad de medida la pulgada, si bien no forma parte de nuestro sistema internacional de medida, es decir, que usamos los metros, o después fracciones de metros, evidentemente. Entonces, esto que se llama tipo plug-in, este conector, que también permitiría conectar un micrófono en función del cable que se utilice, se llama conector plug-in de un cuarto de pulgada. Pues bien, una vez que la señal llega a este punto, o llega a este punto, en función de nuestro caso particular, casi siempre que se usa es este, y tal, pues tenemos un grupo de botones que permiten controlar esa señal. Bien, esta mesa de mezcla, esta mesa, bueno, tiene aspecto de mesa, y tal, mezcla diferentes fuentes sonoras. En este caso, el micrófono, por ejemplo, con quizás una entrada que podamos tener, no sé qué, viene o proviene de un CD, por ejemplo, con una determinada melodía, etcétera, que forma parte de lo que estamos grabando. Pues bien, podemos, quizás si la voz que estamos grabando es muy baja, no hace falta decirle a la persona que suba la voz, o al revés, puede ser que la persona que está hablando por el micro, habla muy alto, no hay que decirle que baje la voz. Tenemos aquí un determinado, un potenciómetro, un botón de control que dice gain, ganancia, que nos permite atenuar o nos permite amplificar precisamente la señal que llega del micro. Por eso, la mesa de mezcla es tan importante, porque permite, entre otras cosas, igualar o controlar, por ejemplo, los niveles, vamos a decirle así, los niveles de las diferentes fuentes sonoras con las que estamos trabajando. A continuación, tenemos otros potenciómetros, este tipo de botón se llama potenciómetro, pues en este caso, por ejemplo, aparecen aquí dos con color rojo, fijaros que este es color blanco, el blanco quizás está pensado para la ganancia. Los azules, este color azul y tal, está pensado para ecualizar. Está pensado para ecualizar, está etiquetado como EQ, esta sesión, si se fijan bien, es importante observar que aquí aparecen dos líneas blancas que un poco enmarcan estos dos potenciómetros, que uno dice high, otro dice low. Aquí estaríamos hablando del espectro, es decir, el contenido espectral. Eso significa que, por ejemplo, todos los sonidos asociados con la voz, si es una fuente musical, quizás con los bajos, quizás con la percusión. O esta que dice high, si estuviéramos hablando de voz, por ejemplo, low sería para los hombres, high sería quizás para las mujeres, para los niños, que son frecuencias más agudas, low frecuencias más graves o bajas. O, por ejemplo, si estamos hablando de un entorno musical, las campanillas, los violines, el arpa quizás, ¿no? Es decir, hago esta similitud un poco para que puedan entender el concepto de espectro y lo asocien con cosas que pueden ser conocidas. Es decir, con esto podemos reforzar, no sé, por ejemplo, los contenidos agudos de nuestra información vocal o musical. Mientras que con esta podemos controlar lo que son los graves. Es decir, a lo mejor, no sé, tenemos un instrumento grave, no sé, un bajo que suena poco y se puede un poco amplificar. O quizás tenemos, no sé, unos niños que están cantando, unos niños que están hablando a través del micro, explicando algo y lo están haciendo con un volumen muy alto, yo podría también controlar. No confundir ganancia, vamos a decir así, de la señal con control del espectro. Son dos cosas distintas y tal. Por último, el concepto pan significa, de panear o hacer un paneo, enviar la información hacia quizás el lado izquierdo o hacia los altavoces izquierdo en la reproducción o hacia los altavoces derecho en la reproducción. Normalmente, como esto está etiquetado usando el idioma inglés, por ejemplo, left es la L, right es el derecho, ¿no? Y tal. Pues entonces este botón nos permite, este potenciómetro, este control nos permite enviar, en función del efecto creativo que queramos hacer, la información hacia un lado de los altavoces o hacia el otro o, si lo ponemos en el centro, por igual a ambos altavoces y tal. También es muy importante señalar, cuando estamos analizando esta sesión que se asocia con el control del micro y tal, un LED que aparece aquí, una pequeña bombillita que dice clip. Normalmente debería estar apagada. Cuando se enciende en rojo, eso indica que el nivel de señal es muy alto y entonces estamos produciendo saturación, estamos produciendo ruido en la señal final que vamos a tener. Entonces es muy importante que con este botón, por ejemplo, de ganancia, este que está aquí, se tenga mucho cuidado, mucho cuidado en que esta bombillita no se encienda. Si se enciende en rojo significa que hay un clip, que hay una saturación y entonces que tenemos que bajar la ganancia a la señal de entrada. Por tanto, eso es muy importante que la persona que opera la mesa esté siempre al tanto de esa bombillita. Si se enciende, no se preocupe, que lo verán enseguida y tal. Y por último tenemos un nivel final, vamos a decir así, es como una especie de ganancia, vamos a decir así, pero ya final para este canal. He usado la palabra canal ahora aquí en el último instante para indicar que este 1 se refiere a esta entrada 1 o a este canal 1 que tiene la mesa de mezcla. Bien, si ahora vamos analizando el resto de canales, pues más o menos vamos a entender con bastante rapidez cómo sería su funcionamiento. Por ejemplo, este canal que tengo aquí que es para el micro, se identifica inmediatamente por este tipo de conector Canon. Aquí después tengo que puedo conectar otro canal, otro canal que como se puede apreciar, dice canal 2, 3. Aquí yo puedo conectar una señal estéreo, bueno ya conocen un poco la definición de estos conectores tipo jack o tipo plug o plugin, en diferentes maneras de pronunciar y tal, de un cuarto de pulgada. Pues yo cuando lo conecto, realmente puedo tener una señal estéreo y ser un canal o realmente tener dos señales mono. Por eso aquí aparece que esto es un canal 2 y este es el canal 3. Es decir, yo puedo desdoblar la señal estéreo y entonces tenerlo como dos canales más. Fijaros que ya más o menos vamos viendo que se puede mezclar una señal de voz proveniente de un micro, una señal que proviene de otra fuente que puede ser una señal estéreo, música por ejemplo, algo que hayamos grabado y que estamos reproduciendo desde otro dispositivo o pueden ser realmente dos fuentes sonoras distintas. Pues con ese mismo principio tenemos también en esto que dice canales 4 y 5. Es decir, podemos tener una señal estéreo que se puede mezclar con la señal de voz, otra señal estéreo que se puede mezclar con la señal de voz y con esta señal estéreo, etcétera. O incluso podríamos tener una, dos, tres, cuatro señales mono distintas que se pueden mezclar con la fuente sonora que proviene del micrófono. O sea, fijaros que la usabilidad de la mesa dependerá un poco del contexto en que nos desarrollamos y tal o como se quiera, vamos a decir, combinar las diferentes fuentes sonoras. No hay que utilizar todas las fuentes a la vez. Si solamente es micro, solamente será esto y si es micro y es una señal de audio, por ejemplo, pues entonces usaría esto y tal. Pues lo mismo pasa a continuación. Igual que sucedía con este canal, vamos a decir así, fijaros incluso que aquí se permite controlar la ganancia, aquí se permite controlar la ecualización, el espectro, la señal de voz, aquí se permite enviar hacia un canal u otro, etcétera. Incluso se visualiza el tema del clip y tal. Y por último, una especie de volumen final, vamos a decir así, que se agrega a este canal. En este caso tenemos un balance, un balance, es decir, que podemos mover. ¿Qué es lo que haría esto? Bueno, seguramente, ah, que lo que hace esto es que la señal que entra por los canales 2 y 3, la señal que entra por los canales 2 y 3, podemos enviarla hacia el lado ray derecho de los altavoces o podemos enviarlo hacia el lado left de los altavoces. Si se fija bien, aparecerá, hay un etiquetado RL que también aparece en estos botones de aquí, se ve, en este caso en el de panorámico o de paneo o de pan. Entonces, lo que me permite es enviar esa señal estéreo más hacia un lado o más hacia el otro, o si lo deja en la posición central, pues vamos a decir así, por igual a ambos canales. A su vez también, aquí tengo un control de volumen. Si se fija, esto que dice Level, se parece mucho a este que dice Level, es decir, al final son controles de volúmenes para el canal. En este caso el de micro y aquí es de la señal estéreo que entra. Lo mismo se repite, si se fija bien, para los canales 4 y 5, es decir, Balance, Balance, Level, Level, 2, 3, 4, 5. Pues en definitiva, sería para controlar estas dos fuentes de entrada que tenemos acá. Estas dos fuentes de entrada, es importante esa palabra que acabo de mencionar. El micro es un dispositivo que la señal se conecta a una entrada, line in, a una entrada in, input, o una fuente sonora, in, es una entrada de entrada, una señal de entrada, una señal de entrada, una señal de entrada. No sería apropiado, de hecho no sería recomendable conectar esta entrada con, por ejemplo, no sé, a unos altavoces. No tiene sentido los altavoces, son dispositivos a los que se le entrega una señal y por aquí no sale nada, por aquí entran las señales, 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 por aquí entran. Son inputs, son entradas y tal. ¿Vale? Bueno, pues entonces fijaros que más o menos hemos explicado esta sesión de la mesa y aunque pueda parecer que hay muchos botones, etcétera, que es un poco complicado, realmente es bastante sencillo.